Aquí en San Juan, hace este recorrido. Mira, hoy 9 de diciembre, día de las elecciones. ¿Qué me dice la hora por ahí? La hora, la hora, la hora, la hora. ¿O me van a decir la hora? Ajá. 1 y 47. 1 y 47 el minuto. ¿Fuiste a votar? Claro que sí, eso es un deber ciudadano. Ahí está. Las contradicciones. Está en nuestra constitución, en el artículo número 5, donde la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Y el voto es parte de nuestra soberanía. Así que invito a los hermanos de oposición a que también voten porque si no están entregando el país, nosotros estamos aquí haciendo soberanía. ¿Por qué tú votaste? Voté porque yo soy venezolano, voté por el legado del comandante Hugo Chávez que nos arraigó lo que es la soberanía nacional. Y por eso es que estamos aquí hoy presentes, haciendo presencia con nuestro pueblo, votando como tiene que ser. Mira esto. Hay una diferencia, una contradicción jurídica, política, porque por un lado están los consejos comunales y las comunas y por otro están los otros concejales. Los consejos comunales y las comunas tienen más poder que los concejales. ¿Qué contradicciones de esto allí? Bueno, muy buena la pregunta. Los concejales pertenecen al poder constituido y los consejos comunales y comunas son el poder popular. Y como la constitución misma lo dice, todas las instituciones emanan de la soberanía popular y allá están sometidos. Entonces los concejales tienen que trabajar de la mano con los consejos comunales y comunas haciendo caso, porque se gobierna haciéndole caso al pueblo. Esa es la manera. La pregunta de las mil lochas, como dicen por ahí. ¿Cómo evalúas tú la gestión de los concejales? Bueno, los concejales... ¿A la cuenta de uno? Están a mi criterio raspado. Ajá. ¿Por qué? ¿Qué pasó con los concejales? No le vemos acto de presencia en todos los sectores. Les falta compartir, les falta más entremezclarse con la población. Y entonces les invito. Los vamos a apoyar hoy, pero si no se aparecen, ustedes saben que hay referéndum revocatorio. Si esos concejales que salgan electos, concejales o concejales que salgan electos en el día de hoy, ¿qué les exiges tú a ellos? Bueno, ellos tienen que ver, hacer un recorrido por todos los sectores, ya que ellos toman decisiones en la Cámara Municipal para hacerlos, para ejecutar los proyectos, para realizar todas las construcciones que se tienen que hacer en los distintos sectores. Entonces ellos deben apoyar. Te están chalequeando y aquí está el micrófono. Ah, no, no. Ahí están chalequeando. Mira, fíjate esto. ¿Qué proyecto hace falta aquí en esta comunidad por aprobar? ¿Qué proyecto hace falta en el barrio para que el barrio funcione? ¿Qué ciencia le hace a ese concejal o concejala que salga electos? En la zona de Samán tiene que reconstruir todo lo que son las aguas servidas. Queremos un sistema perfecto, ya que aquí tenemos esa planta emblemática que es el Samán, que nos cobija todo con su sombra. Esta cancha hermosa que aquí hemos hecho deporte desde niños. Todo esto tiene que estar entrelazado para que se beneficie todo el pedo. Mira, ¿qué están diciendo? ¿Qué están diciendo también? Mira, 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 mira. La Cajigal, la Cajigal. ¿Qué pasa en la Cajigal? Bueno, esta cancha está deteriorada completamente. ¿La cancha de la Cajigal? Sí. Esta es una escuela. Juan Manuel Cajigal. Es una escuela. Salió profesional. Ajá, profesional. Dice la señora. ¿Han salido? Sí. Han salido. Víctor David. Víctor David salió de aquí. Sí, claro. Narajo, Ronald. Son de este sitio. Entonces, nosotros queremos recuperar esta cancha. Rilla, rilla. ¿Cómo, cómo? ¿Quién salió de aquí en Pará también? Queremos recuperar esta cancha porque no hace falta para el deporte de los niños. Vale, más que todo. No, nada es que si el problema de electorales o electorales, pues nos vamos, nos hicimos. ¿Viste a votar hoy? ¿Viste a votar? Claro, yo voté. Ya votaste. ¿Puedes hacer el planito? Claro. No me digas por qué, pero ya votaste. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Ahora fíjate esto. Tú hagas esto. Eso. Esa es la actitud. Haciste tú. Tú hagas esto el voto, como también lo ha ejercido la gente de la oposición y todo lo ha ejercido el día de hoy. Ahora fíjate esto. Al que gane, gane un rojo, gane un azul, gane un... El que gane, ¿qué exigencia le haces tú a ese consejero o la concejala que está pasando en el barrio? ¿Qué hay que arreglar en este barrio? Yo voy a decir, el que gane tiene que echarle un camión. Ajá. O ir a la concejala. Tiene que ponerle de su parte porque aquí todo lo que nosotros tenemos aquí por donde pasamos está destruido. Tú ves esto, chaval. Calles que están acrietadas y nosotros, si nosotros tuviéramos el batería de nosotros, lo hacemos. Ustedes mismos son autoconstrucción, oído. Tenemos, no lo tenemos. Si no lo dan, nosotros. ¿Qué barrio tricolor? Para nosotros no ha hecho, aquí no ha hecho nada. Entonces. El que está encargado aquí del lugar y de todo eso, será para ellos. Pero para nosotros, no hay nada. Entonces, el pueblo, que es el que busca, que es el que busca, hay que atenderlo. Así como el presidente habla, mire que es cierto. Bueno, eso señor, hay que pararle, hay que pararle. Pero los que están alrededor de él, tienen que trabajar. Bueno, mira. Vamos a seguir. Así mismo. Vamos a seguir en el recorrido. Y aquí lo que es el rolo de Sancocho, una partida de básquet bien seria. Y seguimos aquí en San Juan. Y estamos tomando agua. Y allá está San Martín. Pa' qué lado está La Vega. Pa' qué lado está Petar. Y seguimos en los barrios de Caracas. Con el simple de la realidad. Esto es la otra TV. Y seguimos tomando agua. Y estamos tomando agua. Con azúcar. Ja, 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 ja.